Muy buenos días a todos y gracias por venir a nuestra charla que nos hace muchísima ilusión abrir el Comic Con de este año somos muy fans de este evento y la verdad es que nos hace muchísima ilusión estar aquí Lo que os vamos a contar hoy desde Orans, desde la parte de arquitectura de Orans es cómo hemos montado nuestros stacks de desarrollo y de despliegue de microservicios que veréis que tenemos varias alternativas y luego os vamos a hacer una pequeña demo de muy pocos minutos de cómo desplegamos en tiempo real dentro de nuestros clusters de Kubernetes Lo primero presentarnos Buenos días a todos, yo soy Jesús, arquitecto de soluciones en Orans me dedico sobre todo a la parte de APIs y microservicios, por supuesto y luego también en la parte de integración de todos los sistemas nuevos con sistemas legacy operacionales y demás y bueno, como veis no tengo Twitter, tengo LinkedIn, así que los insultos, ahí por favor Vale, yo soy Alfredo García, también como Jesús soy ingeniero de soluciones dentro de Orans y también me dedico a temas relacionados con APIs y microservicios en mi caso ahora últimamente estoy muy centrado en mejorar las herramientas de desarrollo de nuestros equipos y sí tengo ahí unos enlaces Entonces os contamos un poco acerca de Orans para que os pongáis en contexto Orans es una empresa cuya matriz está en Francia y que está presente en todos estos países que veis aquí en el mundo que son más de 29 Si juntamos todos los clientes globales que tenemos tenemos más de 260 millones para que os hagáis una idea, es una empresa global realmente grande y lo que es en España somos 20 millones de clientes dentro de nuestras múltiples marcas que tenemos al menos 4 grandes grandes que serían Orans, Jastel, Amena, Simio lo digo sobre todo para que vayáis entendiendo la complejidad de nuestros sistemas y de cómo tenemos que coexistir con distintas marcas y también súper importante esto que os pongo aquí dentro de muy poquitos días vamos a lanzar nuestro banco es decir, no solo somos una telco estamos proporcionando una serie de servicios que hace unos años eran impensables todo esto cambia muy rápido ¿Y por qué contamos esto de que cambiamos tan rápido? Pues porque nosotros hace unos años, hace unos 5 años nos dimos cuenta de que nuestros sistemas eran excesivamente rígidos que no éramos capaces de ir a la velocidad que nos estaba demandando este negocio con ideas locas como la de abrir un banco en España entonces le dimos la vuelta a esta forma de construir aplicaciones empezamos a desarrollar microservicios con la idea de, primero, potenciar la autonomía de los equipos que fueran capaces de tener suficiente capacidad propia para llevar a cabo los requisitos que tenían luego operativamente queríamos una opción que nos permitiera escalar nuestras operaciones atendiendo a la demanda de cada parte de ella esto lo conseguimos porque, es decir, un microservicio puede escalar de manera independiente que los que están alrededor y ya por último lo que queríamos fundamentalmente era poder adaptarnos a este negocio que nos demandaba tanto, tanta velocidad de respuesta y creímos, y la verdad es que nos ha llevado, creo que la conclusión es buena que los microservicios nos apoyaban en esta forma de funcionamiento dejo esta pequeña imagen, también es un símil de lo que es un monolito esto es una cuña, esto lo habéis tomado cuando ibais al cole y los manolitos entonces, ¿qué tenemos aquí? la misma cantidad de guarrería y de harina industrial pero aquí como que queda más rico, está más concentrado a mí me gusta más el manolito, yo no sé vosotros bueno, la coña ahí del manolito la teníamos que hacer estos son los stacks de microservicios que tenemos hoy día en Orange la primera versión con la que empezamos a funcionar voy a tapar un poco la pantalla es esta de aquí, esta es la versión on-premise de nuestro desarrollo lo lanzamos hace cuatro años ya y está basado básicamente, integralmente en arquitectura Netflix de Open Source tiene todas las herramientas que ahora vamos a ver, el stack que lo componen y es un stack íntegro también Java vimos durante este tiempo que teníamos capacidad de mejorar este stack y construimos uno nuevo el año pasado que está basado en arquitectura ya cloud native completa este stack ya no delega casi prácticamente bueno, la verdad que cero cero en Netflix y está totalmente integrado en lo que sería la arquitectura de Kubernetes utilizamos Istio como service mesh que eso lo va a contar ahora Jesús, fenomenal y luego sobre todo tiene una característica de es políglota nosotros ahora mismo tenemos servicios que están en distintos lenguajes y eso es algo que simplemente era imposible con el stack previo que teníamos y vale, tenemos uno en premise y tenemos uno en cloud y para qué necesitamos otro, os estaréis preguntando esto a qué viene pues esto viene para poder habilitar a muchas aplicaciones muchos servicios que construimos durante estos cuatro años previos para poder llevárnoslo al mundo cloud sin tener que modificarlos para nosotros era súper importante tener algo que nos permitiera ganar la agilidad de cloud sin tener que tocar una línea de código y eso era un objetivo de este proyecto de inmigración entonces para conseguir esto nosotros hemos construido un stack que combina partes de ambos y que también nos vamos a contar hoy vale, y para que veáis una imagen, un diagrama muy alto nivel de cómo son todos nuestros stacks y cómo conviven porque la realidad es que hay una coexistencia entre ellos para que os hagáis una idea, estos son por ejemplo el CPD de Orange vale, se ve un poco mal por detrás pero bueno, las slides las vamos a pasar para que lo podáis ver todo esto son máquinas físicas, vale cada uno de estos son nuestros maquinones que tenemos en nuestros CPDs y aquí estos hexágonos que son microservicios pues son instancias, realmente son máquinas virtuales Java que están ejecutando en estos servidores físicos sobre ellos montamos el stack de Netflix que son estas herramientas que ahora os voy a describir muy rápidamente y todo esto funciona básicamente local este es el stack on-premise si me voy un poquito aquí, vale aquí es el mundo cloud y aquí tenemos dos stacks tenemos por un lado este que os comentaba que es el stack cloud native es el que tenemos montado sobre Kubernetes y sin ningún tipo de extraña montaje y luego el stack híbrido que combina ambos sobre Kubernetes tenemos desplegados servicios de Netflix y todos estos son versiones operativas para nosotros cada uno de estos stacks tiene su propio nicho y su propia utilidad vale pues vamos a empezar por el stack on-premise que es nuestra versión original de microservicios aquí lo que tenemos en un diagrama muy alto nivel también son como las distintas piezas de Netflix encajan en nuestro desarrollo si empezamos de arriba a abajo digamos que estos son nuestros aplicativos nuestros frontales nuestras aplicaciones móviles todas ellas están accediendo a un gateway que tenemos desplegado en nuestros CPDs es un API Gateway de Oracle que se llama OCSG bueno lo que hace este gateway es habilitar la entrada a nuestro universo de microservicios que sería toda esta zona aquí que tenemos aquí tenemos por ejemplo el punto de entrada es Zul Zul es un proxy inverso que proporciona la arquitectura de Netflix y que permite redireccionar a otros servicios que están desplegados en la malla ¿cómo sabe la malla que tiene que utilizar? pues utiliza los servicios de Discovery que le da Eureka que es el otro punto de Netflix Eureka te permite reconocer cuáles son los servicios que están levantados y qué instancias tienes disponibles para ello cuando de todas las instancias posibles de ese microservicio elegiremos una y de esa labor se encarga Ribbon que es un balanceador, el lado cliente que detecta cuál es la mejor instancia posible para resolver tu servicio y después todos nuestros servicios se ejecutan aquí como os decía como máquinas virtuales de Spring Boot y lo interesante por ejemplo que ahora vamos a ver un detalle así gráfico es nuestro Circuit Breaker con Histrix somos capaces de implementar el patrón de Circuit Breaker que es vital en microservicios ya un poco coordinando todo Spring Boot Admin es una consola que nos permite ver lo que está ocurriendo en nuestra pequeña malla de servicios lo que ocurre a esto es entrando ya en el detalle operativo cada uno de estos elementos serían microservicios independientes los servicios, no las instancias entonces cada vez que estos servicios se levantan digamos que se muestran al mundo se registran en nuestro Service Discovery que es Eureka y dan la posibilidad que otros lo consuman incluido Zul Zul es el que se alimenta de Eureka para saber dónde pueden rutar lo que ocurre pues esto va creciendo vamos desplegando más servicios de manera online lo que ocurre en las arquitecturas de microservicios en general en todas pero aquí es muy sensible es que las cosas fallan aquí este micro de aquí se nos ha vuelto loco ha empezado a degradar su servicio cuando su comportamiento nominal tendría que ser un tiempo máximo de respuesta de dos o tres milisegundos o segundos pues ahora de repente se ha ascarado y está tardando 20 segundos ¿qué ocurre con eso? en nuestra carnes hemos visto mil veces que cuando eso ocurre el rendimiento general de toda la malla se degrada porque los tiempos de espera se van encolando unos a otros para evitar esto la filosofía de HISTRIX y del circuit breaker es fail fast o sea tú tienes que dar un fallo cuando la situación no es controlada tienes que poder reconocerlo inmediatamente y sacar el elemento el elemento que está corrompiendo el resto de la malla de la malla para que eso no se propague ¿vale? esto crea como un firewall dentro de tu infraestructura de microservicios ¿vale? pues en esto en nuestro stack este patrón que es súper importante lo implementamos mediante HISTRIX y yo tampoco me quiero liar mucho aquí porque realmente Netflix es un stack que lleva muchos años en el mercado y que tampoco yo creo que más o menos casi todo el mundo lo ha visto le suena entonces vamos a ir un poco a algo más a ver cosas más interesantes simplemente que os quede claro que hoy día esta infraestructura que tenemos on-premise tiene unas métricas o sea unos KPIs que son bastante potentes ¿no? o sea hoy día tenemos tres millones de usuarios únicos al mes hay gente toda la gente que utiliza los servicios de Orans para poder ver la app para ver sus facturas para activar servicios todo lo está haciendo a través de estas APIs que desplegamos y en general o sea nos están sumando unas 55 millones de peticiones al día de APIs entonces es una infraestructura bastante potente todo esto lo conseguimos con unas 100 APIs desplegadas estas APIs están implementadas en microservicios como veíamos tenemos 2.000 instancias de esos microservicios en nuestros servidores físicos ¿vale? todas esas máquinas virtuales Java pues tenemos 2.000 de ellas por ahí dando vueltas las máquinas son 52 tenemos 52 servidores bastante tochos en el CPD funcionando esto es muy impresionante pero hoy día estamos en un punto donde ya nos cuesta mucho crecer o sea esta infraestructura estamos viendo carencia de escalabilidad nos está fallando la flexibilidad de poder desplegar nuevas máquinas porque es que no da para más ¿vale? estamos en un punto donde ya no podemos crecer más y nos cuesta mucho dinero mantener esta infraestructura por eso vemos que ahora vamos a ver la parte Cloud Native es la que nos va a habilitar funcionar de otra manera ok pues aquí la parte de on-premise que llevamos ya como ha dicho Alfredo cuatro años evolucionando y entonces dentro de este coste operativo que nos cuesta mantener parchear todos esos servidores pues vimos la necesidad también de de ir a a una arquitectura que todo eso nos lo diera ya de por sí y es y aquí es donde surge la nuestra arquitectura Cloud Native nuestro stack Cloud Native para para montar este stack lo primero que que hicimos fue además de de la mejora técnica de de ir a Kubernetes también decidimos sustituir el gateway que teníamos por por APY que lo que nos nos favorece tener un modelo de self-service de servicios esto quiere decir que los equipos de desarrollo un equipo de desarrollo de microservicios no tiene puede trabajar de forma desacoplada con respecto a un equipo que vaya a consumir ese microservicio porque el equipo que va a consumirlo tiene en APYG un portal de desarrollador donde se suscribe a sus APIs donde tiene ejemplos de llamadas documentación funcional documentación técnica y y luego la parte de gestión de de este de estas APIs de que se puede hacer también con APYG con un administradores que pueden aprobar que tú consumas cierta API o que dejes de consumirla el siguiente punto es nuestro modelo de datos en en nuestro sector en telecomunicaciones trabajamos con con TemeForum que es si conocéis a lo mejor PSD2 de los bancos pues es lo mismo que que para las telcos el TemeForum que no es más que todos nuestros sistemas hablen un idioma común que un customer sea lo mismo en billing que en provisión que o sea que que sepan hablar todos el mismo idioma y esto lo que hace es facilitar la integración en nuestros sistemas y también con con el exterior con otras telcos o lo que haga falta el siguiente punto también que que revisamos fue subir un puntito del modelo de calidad que teníamos porque es verdad que que on-premise tenemos nuestros microservicios tiene una calidad alta pero con con test unitarios de integración y demás pero también empezamos a explorar esto del consumer drive en contra que luego también hablaré un poquito de él y lo hemos incluido también en esta en este stack lo siguiente y casi más importante es el tema de desplegar estos servicios en en kubernetes en lugar de en servidores físicos que esto lo que nos permite es escalar automáticamente en función de la demanda del servicio si un servicio se detecta la infraestructura detecta que tienen un pico de peticiones pues va a hacer que crezcan los servicios o incluso que crezcan las la infraestructura que hay por debajo que eso lo conseguimos con con terraform que nos permite provisionar pues servidores en la nube de forma automática y además no es es multiplataforma no es necesario nosotros trabajamos en en amazon pero con terraform tendríamos la capacidad de desplegar en google cloud en azure o donde hiciera falta y luego por último también el tema de también hemos subido un punto de calidad en en c y cd y en y en devo y en trazabilidad perdón basándonos en open tracing y en prometeus que como veremos en on premise no aún no estaba muy maduro o no conocimos esta y no lo incluimos entonces esto para que veáis la la comparativa de los stacks eh en la columna de la izquierda tenemos todas las capacidades de que se le pueden pedir a este tipo de infraestructuras y vemos como solapan pues Spring Cloud con Istio más Kubernetes pero si os fijáis casi los puntos más importantes es lo que he comentado Kubernetes nos da el tema de autoescalado nos facilita también los despliegues y con Istio también conseguimos resiliencia y tolerancia a fallos que nos lo estaba dando Istrix en el otro punto y bueno básicamente esto y estos son los motivos que nos han llevado a ir a una arquitectura de este tipo bien pero montar infraestructuras de microservicios siempre requiere un puntito más de gestión en comparación con el monolito y si no tienes si no estás preparado no tienes las herramientas adecuadas lo que pasa es lo que pone en la foto que se te derrumba todo ya hemos visto lo que decía Alfredo con Histris que corta la comunicación pues lo mismo en Cloud Native pasa exactamente lo mismo y para ayudarnos en esto pues nosotros hemos incluido un service mesh en nuestro stack de microservicios que en este caso es Istio esta slide os la pongo para que veáis que lo que hacíamos antes quizá on-premise si nosotros teníamos que exponer nuestros servicios con SSL pues nuestras máquinas virtuales de Java cogían el certificado y lo exponían si queríamos implementar JWT pues añadíamos un hard dentro del microservicio si queríamos el propio balanceo entre servicios teníamos que utilizar elementos externos como un F5 y firewalls para proteger la comunicación y un montón de cosas que lo que hacían era este es el principal motivo por el que no en on-premise no teníamos servicios de más de un lenguaje porque al final lo que el recurso que gastamos en implementar esta arquitectura técnica del servicio si lo tienes que mantener para distintos lenguajes pues se dispara el coste entonces Istio el patrón de service mes lo que hace es pues abstraer la lógica de negocio que va dentro del microservicio de todas las comunicaciones y de todas las comunicaciones que necesites entonces utilizando un patrón de Sitecar que en Kubernetes es muy sencillo porque dentro de un pod despliegas dos contenedores un contenedor con tu servicio otro contenedor con con el Sitecar que todos estos Sitecars se configuran eh de forma global aunque puedes especificar para algún concreto pero lo que hacen estos Sitecars es que toda la comunicación que sale del microservicio que entra al microservicio la intercepta y aplica las políticas que tú tengas tanto de seguridad la comunicación TLS entre todos los servicios la hace automáticamente eh el Sitecar o incluso de filtrar cabeceras de autorización o o permite hacer pues eh desviar porcentaje del tráfico a un servicio o a otro servicio y todo esto sin tocar ni una sola línea de código del servicio tu lógica de negocio siempre está está contenida y además recupera todas esas todas esas métricas de tráfico que reciben los servicios y las envía a un punto centralizado para que tú tengas siempre visibilidad y observabilidad sobre lo que está pasando si se están degradando tiempos si porcentaje de respuestas erróneas y demás entonces otro punto que hicimos también fue eh además de la evolución técnica le dimos también una una vuelta a la arquitectura funcional on-premise es verdad que tenemos muchos microservicios pero eh pecan un poco de de ser esto que llamaban que se llama ahora comúnmente microlito ¿no? que y todo viene derivado de que el modelo de datos de TM Forum que he comentado antes es bastante complejo porque un API de TM Forum a lo mejor son 50 casos de uso entonces para descomponer esto lo que hemos hecho es descomponer nuestra arquitectura de microservicios en distintas capas por un lado una capa de API que es lo que implementa la interfaz que luego se apoya en una capa de composición que estos son operaciones de negocio atómicas si quieres activar un buzón de voz o activar el X servicio pues aquí tendrás un microservicio que se encarga de eso haciendo la composición de llamadas que necesite de los distintos dominios que es la siguiente capa que es la capa de dominio que esto está construido con DDD con Domain Driving Design que lo que hace es separar el dominio funcional de unos dominios funcionales de otros estos dominios lo óptimo es que sean lo más estancos posibles que no haya que no haya conexiones entre los dominios y luego por último aunque estos microservicios los datos que traen los operacionales no siempre están dentro del ecosistema de microservicios porque tenemos mogollón de sistemas legacy y para incluir todos estos datos y poder exponer estos datos en la malla de microservicios pues tenemos una última capa que es la capa de datos que lo que hace es acceder a los backend cachear las respuestas que necesite y demás bien lo siguiente que ya os he adelantado antes el tema de los contratos el contract driven testing esto eh lo que como funciona esto es que un consumidor te va a decir a ti como proveedor que es lo que espera de tu API pero que es lo que espera no solo sintácticamente de que el swagger se cumple y demás sino semánticamente que los datos que espera de ti son estos todos estos y estos y tú como proveedor tienes siempre la trazabilidad de todos los consumidores que tienen de cómo te están consumiendo y además como se apoya está desacoplado entre proveedor y servidor con una pieza intermedia que es el path broker eh siempre tienes la visibilidad de si al hacer test unitarios contra este path broker si estás rompiendo algún contrato si estás dejando de servir tu API correctamente si estás rompiendo a un consumidor por lo que sea porque has cambiado un dato o una estructura lo que sea entonces para que veáis un poco más un ejemplo de esto un pacto al final es un test es un test como puede ser de JUnit que aquí lo veis es muy sencillo lo que pasa es que tiene una semántica que dice cuando te cuando te llamo con estos datos espero que me devuelvas estos datos y al final este test lo que hace es publicarse en el path broker que allí atrás no se va a ver nada pero bueno os lo creéis que lo que hace es aquí tienes el modelado del contrato que te dice cuando hago un get de este customer con estos queries pues voy a recibir esta respuesta concreta cuando el consumidor publica este pacto aquí aparece el pacto y cuando el proveedor hace la parte contraria del test la parte de proveedor en nuestro broker nos aparece que ese pacto está verificado y si en algún momento por algún desarrollo ese pacto se rompiera este broker nos lo diría y bueno además nos da un una visión de nuestra malla de todos los contratos que hay entre todos nuestros servicios para pues tener simple la trazabilidad de quién está llamando a quién y con qué datos cada una de estas líneas representa uno de estos pactos bien pues hasta aquí la parte de de Cloud Native ahora vamos con el stack híbrido que bueno lo ha justificado bastante bien Alfredo pero bueno yo incido el motivo de construir esto es que tenemos un montón de instancias muchísimos microservicios que nos están aumentando el coste operativo de esos servidores y vimos la oportunidad de que Kubernetes nos ayudará con esto con el escalado de los servicios porque en muchos casos esos microservicios en premise están sobredimensionados para poder soportar picos de carga pues en Kubernetes esto es elástico y además automático entonces no tenemos que tener a nadie preocupado de que eso escale o no escale entonces la premisa la principal premisa de de este stack es que nuestros microservicios habéis visto los KPIs están dando muchísimos muchísimas peticiones al día sirviendo muchísimas peticiones al día entonces nos centramos mucho en no tener que tocar ni una solemnidad de código y cuanta menos configuración mejor entonces de ahí el motivo que de desplegar pues Eureka o Zul que a lo mejor solapa está con la con la arquitectura de Kubernetes pero todos nuestros microservicios ya tenían pues esas dependencias entonces así lo hemos hecho entonces la arquitectura es la misma que en premise con Eureka Zul con Histrix con Spring Boot Admin luego también no lo ha comentado Alfredo pero en premise también tenemos cachets con infinite span entonces para desplegar esto en Kubernetes importante es que Eureka que es este no se puede desplegar como un servicio nativo porque no es cloud native porque porque tiene tiene estado tiene que mantener la existencia de todas las instancias y además entre todos los Eurekas se deben hablar lo mismo pasa con infinite span las cachets de infinite span se sincronizan entre ellas tienen estado entonces para conseguir esto lo que utilizamos son los stateful set de Kubernetes que lo que hace es predefinir todas las URLs que van a tener tu servicio aunque escale tú pones un máximo de escalado pero siempre vas a conocer todas las posibles URLs de esos servicios entonces aquí para que veáis por ejemplo la configuración de nuestra Eureka cuando desplegamos esto solo hay una Eureka pero en la configuración tenemos que decir todas las URLs de todos los posibles Eurekas que hay para que se sincronice entre ellos esto si lo desplegamos con un deployment normal de Kubernetes no podríamos conseguirlo y el siguiente punto es que desplegamos esto con con charts de Helm no sé si lo conocéis es un son unas plantillas que lo que hacen es eh mediante los mediante unos valores que tú configuras para cada uno de los servicios especializas el chart que quieres desplegar en en Kubernetes entonces el ejemplo también de Eureka desplega para que veáis una plantilla de Helm esto es una plantilla de Helm que lo que hace es eh tenemos el manifiesto que se va a desplegar en Kubernetes con unos con unas condiciones y unos bucles y demás y este es el fichero de de valores de despliegue de Eureka aquí en el en el despliegue le decimos que Eureka es un StatefulSet entonces cuando vaya a renderizar este este manifiesto pues verá que debe ser StatefulSet y no despliegue entonces esta plantilla la utilizamos para desplegar todos nuestros microservicios tiene la imagen el la versión de de la imagen bueno un montón de de datos y esto es solo una pequeña fracción esto es este chart como os podéis imaginar tiene un montón de de cosas bien esta es la pinta que tiene nuestra consola de Spring Boot Admin en en Cloud eh este esta pieza no es concreta del stack de Netflix pero pero nos ayuda un montón a tener eh monitorización en real time de los servicios porque te permite cambiar el nivel de logs por ejemplo sacar un stack trace en algún momento y bueno pues ahí tenéis nuestra malla de servicios luego la parte de service discovery esto es quizá uno de los problemas que así más complicados que hemos resuelto que es si nosotros tenemos aquí nuestro stack de on-premise con su Eureka tenemos el stack de AWS con su Eureka desplegado con state full set nosotros en en tierra tenemos dependencias de llamadas entre microservicios entonces si cogemos por ejemplo un microservicio y nos lo llevamos a Cloud este microservicio se registrará en su Eureka y se desregistrará de la Eureka de tierra porque son zonas independientes eh entonces para poder solventar esta comunicación lo que hacemos es desplegar unos proxys dentro de dentro del stack de Cloud Native de Cloud perdón que son unos proxys estos proxys son unos zules con configuración que lo que hacen es enrutar a su servicio de tierra a través de los balanceadores que tenemos y importante se registran en el Eureka de Cloud con el mismo nombre que tenían en el Eureka de de tierra de esta forma no hemos tenido que tocar nada del Product Order para que pueda seguir accediendo al catálogo y al Customer y luego por último esta es una situación que hemos intentado evitar en la medida de lo posible pero que pasa si alguno si aquí había servicios que llamaban ese Product Order pues como no queríamos desplegar podríamos haber desplegado estos mismos proxys en tierra pero como no queríamos seguir aumentando ese coste operativo lo que hacemos hemos construido una pieza que es un Eureka Manager que tira contra la API de Eureka que lo que hace mantiene las instancias del Eureka de Cloud en el Eureka de tierra de forma artificial porque esta se registra aquí el Product Order de Cloud con la URL de Cloud entonces si algún servicio necesita llamar al Product Order resolverá la URL de Cloud y llegará al servicio a través del Ingress, Kubernetes y demás luego la parte de monitorización también hemos utilizado hemos utilizado el mismo patrón que utiliza Istio es verdad que muy limitado porque esto es solo para monitorización no nos da seguridad ni nada pero lo que hemos hecho es utilizar el patrón de Sitecar inyectando un contenedor dentro de cada pod que ese contenedor es un Fluent Bit que lo que hace es leer todos los los access logs de los microservicios que en tierra los estábamos escribiendo en un fichero en el File System pues estos Fluent Bit están leyendo esos ficheros en un volumen compartido y los están enviando a un punto común y bueno esto lo hacemos porque efectivamente las métricas que teníamos en on-premise no eran basadas en Prometheus y OpenTrace y demás pero aún así a nosotros nos ha servido nos ha venido muy bien hemos hecho cosas o sea tenemos un insight bastante potente que al final con Kibana podemos construir Dashboard que nos dan muchísima información de cómo se están comportando nuestros servicios con un poquito de configuración de esos logs pues podemos obtener todas las peticiones que tenemos de cada aplicación los tiempos de respuesta todos los microservicios llamadas porcentaje de errores y un montón de métricas más si se desgrada un servicio percentiles de tiempo de respuesta y mogollón de cosas más y hasta aquí la parte de de stack híbrido y ahora os dejo con Alfredo que no sé si le he dejado mucho tiempo para que os haga una pequeña demo yo creo que sí da bastante tiempo a ver que esto da un poco lo que vamos a ver os quiero contar es cómo estamos implementando estas mejoras en los desarrollos que veíamos en las presentaciones todos estos stacks de microservicios hemos puesto mucho énfasis en industrializar o sea que sean lo más homogéneos posible entre ellos y para ayudar a los múltiples equipos de desarrollo que tenemos hemos definido unos generadores de microservicios que nosotros conocemos como blueprints entonces mediante estos blueprints lo que permitimos es que los desarrolladores básicamente definan las características de su servicio y los implementen sin tener que preocuparse de muchos detalles técnicos técnicamente estos blueprints estaban construidos con Geoman que es una herramienta bastante común para hacer lo que es el scaffolding de aplicaciones entonces nosotros le hemos dado entidad a estos blueprints como de un producto interno esto es una página de producto que tenemos en nuestra intranet donde publicamos las características por ejemplo vemos los manuales de instalación las características o sea aquí digamos que nuestros desarrolladores tienen el sitio donde tienen que acceder para utilizar el blueprint que tiene pues también o sea hemos querido dar entidad de producto pues es toda una idea a alguien que no conoce nuestra arquitectura le da una idea bastante buena de cómo tiene que empezar a trabajar ¿vale? para que veáis que es una demo pues tenemos el generador lo que está haciendo básicamente va a empezar a trabajar y yo me he creado un proyecto ya para no empezar a no tener que hacer una demo desde cero ¿vale? porque no es no nos fiamos mucho de la wifi de aquí parece que funciona pero luego vamos a dejarlo ya generado entonces cogemos el proyecto que ya hemos generado desde nuestro desde nuestra implementación el os voy a hacer una demo por ejemplo de lo que es el un proyecto que está hecho con Node.jh el el proyecto tiene una serie de características ya predefinidas las os las definimos por ejemplo nos está generando nuestro package.json con todas las características que yo necesito para trabajar el local me está haciendo el live reload de código me está haciendo la compilación bueno la transpilación desde nuestro stack de TypeScript o sea todo esto nos lo está dejando preconfigurado luego me está generando también las características cloud nativas del proyecto por ejemplo me está haciendo un descriptor de despliegue para trabajar el local porque esto ahora mismo la demo que vamos a hacer la haremos en un clúster local también me haría toda la característica de las variables de descripción de despliegue con Helm y luego muy interesante nosotros estamos haciendo énfasis en que los equipos de desarrollo puedan publicar sus servicios lo más rápido posible entonces estamos utilizando una herramienta de google que se llama scaffold que nos permite definir para cada servicio cómo sería esa compilación de en tiempo real y despliegue en tiempo real de los cambios entonces para que veáis un poco lo que nos genera este scaffolding nos genera por defecto dos configuraciones una de desarrollo este entorno es nuestro entorno cloud ¿vale? hace una publicación hace un pull de la imagen a un registro de docker está haciendo un despliegue con Helm como veíamos antes con Jesús todas estas variables o sea esto está haciendo la ejecución de un despliegue de una release en Helm y lo deja preconfigurado desde el propio entorno local pero también nos permite a la vez hacer un despliegue sobre un entorno local de Kubernetes por ejemplo yo tengo un clúster de docker desktop montado en mi equipo y me deja hacer un despliegue alternativo del mismo sin tener que hacer un push de la imagen y esto resulta súper ágil lo vamos a ver ahora para que veáis los cambios en caliente funciona bastante bastante bien funciona bastante bien y veremos que los cambios se pueden reflejar en caliente entonces el proyecto que lo tengo aquí desplegado dentro de esta carpetita lo que tenemos es una herramienta aunque no me he liado de carpeta aquí está aquí básicamente lo que les damos una herramienta el proyecto se podría ejecutar en modo local que sería algo así muy atento entonces esto lanza un nodemon que es la herramienta que va a monitorizar los cambios y me va a permitir esto sería el funcionamiento normal en local sin tener que hacer un despliegue del servicio ahí agarrando que me arranca bueno hasta ahí ahora dice que está escuchando en el puerto 5000 me voy allí me está diciendo unas cosas muy feas de autorización bueno la verdad lo que está necesita pasarle un token para que funcionara pero lo que lo que quería que viera es que esto ha arrancado el proyecto local pero no me interesa tanto el proyecto local porque yo necesito hacer una prueba en un entorno ya de desarrollo cloud entonces voy a salir de aquí y voy a decirle a Escafot que me haga un despliegue dentro de mi cluster ¿vale? lo voy a hacer dentro de mi cluster local y le voy a especificar que mi mi proyecto o sea mi perfil es el local que ha llegado listo antes ¿vale? tengo abierta una pantallita con mi cluster ahora mismo no sé si lo veréis un poco los de la primera parte no tiene ningún servicio desplegado bueno pues si le damos a Escafot a que haga la la despliegue básicamente construye la imagen si tiene algún cambio y genera el cambio ¿vale? esto lo que veis es un log del propio contenedor ni siquiera me tengo que ir a otro sitio para ver lo que está poniendo me da una experiencia de trabajo que es idéntica a la que tenía el local entonces en el en el servicio que he desplegado que lo he hecho como un cloud 1 de port pues estaría en el 3, 2, 5, 3, 9 ¿vale? si yo me voy a mi máquina local con el puerto este que indicaba 3, 2, 1 3, 2, 3, 9 3, 2, 5, 3, 9 3, 2, 5, 3, 9 3, 2, 5, 3, 9 vale esto se está quejando aquí bueno lo que tiene este este servicio desplegado pues me permite ver un Swagger UI con lo que yo he especificado como mi servicio y luego me permite también ver hacer una demo de ejecución del mismo por ejemplo vamos a hacer una una pequeña ejecución muy rápida vale bueno básicamente esto ha hecho una ejecución del código ¿vale? lo vamos a ver muy rapidito porque esto va a ser más rápido aquí vale yo lo que tenía mi código es que hago cada vez que me llames a este controller lo que te estoy volviendo es un código 200 ¿vale? si cambiara esto para que vierais un cambio de live global por algún mensaje subliminal vale vale esto detecta el cambio en el TypeScript hace la compilación a Havascript y en paralelo si la parte de scaffold también ha hecho una detección de que yo he hecho un cambio en el código y ha redesplegado el servicio en mi Kubernetes local ¿vale? de hecho ha funcionado ¿vale? el cambio se ve inmediatamente y esto lo que queremos es este era el objetivo ¿no? poder tener una herramienta que en un entorno de Kubernetes te diera la misma facilidad de desarrollo que en un entorno local ¿vale? pues con esto me quedo tan a gusto con la demo pues hasta aquí ¿hay tiempo para alguna pregunta? pues si tenéis alguna pregunta ¿cuántos minutos tenemos? cinco minutos de preguntas el que quiera saber algo rápido la parte de Cloud Native la parte con Istio, Kubernetes y demás eso son servicios gestionados de Amazon son bases de datos gestionados de Amazon la parte de híbrida las bases de datos operacionales están en tierra y la conectividad es a través de Direct Connect de AWS con VPNs por encima y demás Visto que tenéis tantos componentes y tantas cosas que distribuéis tanto los servidores físicos ¿hasta qué punto vuestro onboarding? o sea, cuando viene alguien nuevo ¿todo esto cómo le... qué le supone a la hora de... de empezar o es relativamente sencilla? a ver, al desarrollador muy muy poco porque es... lo bueno de... incluso en el entorno de Netflix es muy transparente empezar a desplegar y... y casi el balanceo ocurre de una manera... o sea, no tienes que ser... que ser consciente de cuántas máquinas estás ahora mismo ejecutando a nivel de desarrollo prácticamente nada a nivel de infraestructura es donde nos duele o sea, hay gente que está pegándose... luchando a vida o muerte con los servidores a diario eso es lo que realmente cuesta ¿cuántas personas están manteniendo sin infraestructura? porque... ojo, pues no lo sé a ver, hay un equipo de servicio que da la capa de software y luego otro equipo de servicio de nivel 1 que es el que da la capa de hardware entonces, sumando los mismos igual hay 40 personas pero no sé decir ahora mismo ¿cómo se vive la comunicación entre sus microservicios? ¿A través de eventos? ¿A través de qué? Actualmente la comunicación es todo vía API entre microservicios pero es verdad que estamos explorando las posibilidades de emigrar a una a una arquitectura más de eventos de comunicación entre microservicios de eventos e incluso también sustituir las comunicaciones REST de vía API REST por GRPC o con algo con HTTP2 para ganar esa performance que te da ¿Para el escalado de los nodos de Kubernetes Ignacio ¿Hacéis algún tipo de movilización del cluster y metéis nuevos nodos o otra físico? Bueno son autoscaling groups de Amazon que tienen unos mínimos unos máximos y cuando se llegan a los a los umbrales el eso es escala bueno claro el cluster de Kubernetes es SKS no es no es un Kops ni que todo esto nos lo da bastante más al fondo hay una pregunta Uff Me he oído me he oído me he preguntado en la capacidad de composición en la de las llamadas sumamente lo antiguo que la transacción no sé si estáis utilizando la transacción o la transacción un poco que puedes comentar con detalles el patrón que utiliza bueno ahora mismo lo que decía Jesús son todo llamadas síncronas que se están haciendo entre ellas la transacción distribuida nosotros la implementamos utilizando un patrón de saga las sagas lo que hacen es uno de estos servicios que veíamos en la capa de composición la que tiene la lógica de cada caso de uso son las que son capaces de ejecutar la transacción que te están pidiendo y también de hacer un rollback o de una transacción complementaria que es casi siempre la opción más efectiva cuando afectamos a múltiples backends para hacer una transacción vale pues yo me doy de alta en Orange y me doy de alta en móvil y fijo que es lo que se lleva ahora pues si me ha fallado el alta en fijo puedo hacer una compensación de esa operación sin tener que hacer un rollback físico que eso es lo realmente complejo lo complejo en las transacciones distribuidas no sé si te ha explicado y no dicen que ya bueno estamos en el stand de Orange estaremos dando vueltas si tenéis cualquier duda o un currículum que enviarnos lo vemos gracias 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 gracias